¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Petro, celebra hacia el encáster, ¡ya! ¡Isla! ¡Denme! ¡Bienvenida al Banco de España! ¡Isla! Paquete entregado, profesor. Estoy fuera en dos minutos. ¿Pero dónde cojones va el helicóptero? ¡Z1, ¿qué pasa? ¡Z1, ¿por qué abandona la posición? ¡Z1, responda! Hay problemas con el helicóptero, señor. Vamos a hacerles frente. ¿De dónde ha salido Sergio? ¿Qué cojones tiene? ¡Coronel, se está replegando! ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo? Señor, le llamo de Soto del Real, ese convoy que he trasladado a Murillo. ¿Coronel Tamayo? Hay aquí una señora que dice que la han secuestrado a salir de la peluquería. ¿A mí qué cojones me importa? Normal, este es el centro de mando del atranco al Banco de España. ¡Toma, gilipollas! ¡Gandía! ¡Resista! ¡Hágase fuerte en las escaleras hasta que llegue de nuevo el helicóptero! ¡¿Tú eres dónde está el puto helicóptero?! ¡Coronel! ¿Qué? ¡Coronel! ¡¿Qué?! ¡Coronel! 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 ¡¿Qué delje harés?! ¡Papasad! ¡Lisboa está con nosotros! ¡Raprito, LISBOA está con nosotras! ¡LISBOA está con nosotras! ¡¿Ajá! ¡No, no, no, no! Escuchadme. Esta guerra... la vamos a ganar. Por Nairobi. 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 ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi! ¡Farón! 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 Vieto... A que mate, hijo de puta. A que mate, hijo de puta.